¡Bienvenidos a la cinta! ¡Dame tu cosita! 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 Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquivita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame la lleva A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenido hasta la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Ay bomba, pasita Ay bomba, pasita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita La metocasita When I need more of the life La metocasita Aventura